Amigos de Real Sport Noticias, un placer como siempre estar en contacto con ustedes aquí arrancando el año, sí ya segunda semana rapidísimo otra vez estamos atacando y vamos a ver qué nos pasa porque Rafael Nadal bueno pues regresó después de más de un año de no tener actividad del tenista español, ganó sus dos primeros partidos sensacional, parecía un regreso histórico pero en cuartos de final fue eliminado y hablando de tenis pues Rosa María la Pajarita Reyes una jugadora que ganara aquel Roland Garros de 1958 falleció por un problema pulmonar sin duda alguna histórica de nuestro deporte blanco en la Ciudad de México y otro que falleció a los 63 años Carlos Bremer bueno cualquiera ha ido a un supermercado y ve la marca Great Ballou él era el dueño de esta empresa y un gran promotor un hombre que siempre apoyó al deporte que estuvo metido con el canelo en el boxeo siempre detrás del béisbol siempre detrás también del básquetbol de la liga nacional y patrocinó el ciclismo la ruta México en algún momento el suéter de líder decía Abaco una empresa en la que también tuvo que ver mucho Carlos un hombre que se ganó el agradecimiento de artistas de deportistas de funcionarios de todo el mundo porque era además un tipazo le quitaron la sede a Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027 podría ser Monterrey que pasó que no cumplieron con el cuadornillo de cargos que reclaman las autoridades y bueno pues entonces tenemos a Zaidé Vargas una niña basquetbolista mexicana que ya está jugando en Portugal perfecto por ella y también bueno pues comentarles a ustedes de que el mexicano Isaac del Toro está por debutar en Australia en el Tour Down Under con su equipo los Emiratos Árabes Unidos y ya menos de 200 días para la tercera ocasión de que París la ciudad luz va a recibir unos Juegos Olímpicos lo hizo en el 1900 en los segundos Juegos de la era moderna después hace 100 años en 1924 y dentro de 198 días estarán arrancando los Juegos allá en París por tercera ocasión ya los tuvieron Londres eh Londres los tuvo en 1932 después los tuvo en 1948 y en el 2012 por allá estuvimos también y desde luego bueno Los Ángeles Los Ángeles fueron 1932 1984 y ya están anunciados eh dentro de cuatro años va a tocar en la ciudad californiana así es que pues prepárense porque vienen cosas muy muy interesantes y comentarles a ustedes este justamente otro otro deceso triste el del ciclista Enrique Barajas un hombre que corrió para el equipo Cóndor que corrió para el equipo Pepsi Cola y que fue también seleccionado nacional pues así es la vida se nos van adelantando los que no quisiéramos y pues sucede pero es parte de lo mismo y por eso seguimos aquí con ustedes claro siempre habrá comentarios hemos estado aquí con contacto con ustedes de la italiana Vitoria Busi bueno pues se gana el récord mundial de la hora y un reconocimiento pero para todo su equipo de trabajo esto es benéfico para el deporte una mujer que logró hacer en Aguascalientes más de 50 kilómetros por hora y que se ha ganado decíamos la vez pasada el collar de oro del Comité Olímpico Nacional Italiano como no porque bueno se trabajan años para hacer esfuerzos a veces en cuestión de segundos de minutos y en una hora una mujer a más de 50 kilómetros por hora tiene que haber trabajado muchísimo pero bien por esta por esta italiana y bueno pues Rosa María Tapia pues como los habíamos dicho a ustedes la semana pasada segundo lugar en el triatlón allá en Japón califica para los Juegos Olímpicos de 2024 y ya están las sedes dadas esto es importantísimo como le va a hacer falta al deporte mexicano el apoyo de Carlos Bremer porque él daba las becas daba los apoyos conseguía se presentaba un hombre sencillo tranquilo que puso un ejemplo dice el hombre rico gana mil pesos y se gasta 800 el hombre pobre gana mil pesos se gasta 1200 se en droga y nunca va a salir de los problemas un gran empresario un hombre agradable una película de los nudos que lleva la pelota de béisbol un apasionado de las actividades deportivas en el básquetbol en la liga nacional en el baloncesto en el boxeo con el Canelo Álvarez y ya lo decíamos también en el ciclismo se le va a extrañar a don Carlitos Bremer además un gran personaje y hablando de los Juegos Olímpicos pues les decíamos es tercera ocasión que París va a ser sede ya lo fue en 1900 los segundos juegos de la era moderna y después hace 100 años en 1924 después de la guerra de la primera guerra mundial Londres lo estuvo en 1908 en 48 después de la segunda guerra mundial y en el 2012 por allá estuvimos y estamos listos ya este año 198 días en cuanto nos den la oportunidad y el llamado ya saben que estamos con ustedes con muchísimo gusto los ángeles están anunciados dentro de cuatro años para el 2028 los hicieron en 1932 los hicieron en 1984 histórico Raúl González Ernesto Canto Manuel Yoshimaz Daniel Bautista como no recordar a todas esas figuras que fueron nuestras estrellas y la gran polémica es o no Soraya Jiménez la mejor deportista de México aunque María del Rosario Espinosa pues ella tiene oro plata y bronce y es la única con Joaquín Capilla que tiene cuatro medallas en tres Juegos Olímpicos ha sido un placer en iniciar el año con ustedes les mandamos un calduroso aplauso amigos de Real Sports y esperamos seguir en contacto con mucho gusto porque el deporte es vida en movimiento a probque es salvo a ver a ¡Gracias!